No sé cómo comenzar esto, pero voy a comenzar pidiendo una disculpa. No me he puesto esto, como dije los otros días, por hacerme el fantasma, sino que me afecta un poco la luz. Los maestros siempre han estado metidos muy en mi corazón, porque mi familia siempre estuvo en eso. Una de mis tías más queridas fue directora de escuela, primas que han sido maestras, en fin. Y yo sé que me han hecho el honor de este regalo, demostrarme como maestro de vida. Claro, porque también tienen que mostrar las partes positivas de la vida, las partes negativas de la vida. O sea, yo vengo a ser el ejemplo negativo. Pero de verdad, estoy muy honrado, de verdad, muy honrado, muy feliz de este obsequio que me hacen ustedes. Agradecer esta gentileza que han tenido de acercarse hasta acá. Pero todavía me cuesta un poquito desplazarme, me estoy poniendo fuerte. ¿Por qué hago falta? Créanme que este es uno de los detalles, de las caricias más lindas que he recibido. Les estoy profundamente agradecido, y más agradecido aún por los compañeros que me acompañan en este reconocimiento por parte de los maestros. Así que, bueno, muchísimas gracias. Un beso muy grande para todos. Lamento no haber podido concurrir. Un beso a él y a todos. Y hasta pronto.